Bailar siempre me hizo feliz. Empecé de niña y nunca más lo dejé. Bailaba por todo el mundo. Mi camino al éxito estaba asegurado, pero las cosas pueden cambiar en un segundo, en lo que dura la luz roja de un semáforo. Cuando vi en Lima a estos acróbatas, quedé impresionada. Supe que ese talento tenía un potencial increíble. Lo dejé todo en Europa y me regresé, a empezar de cero otra vez. Todos me decían que perdería mi tiempo. Han sido cuatro años de sacrificios y angustias con la escuela de danza, pero el tiempo me ha enseñado que la felicidad solo es verdadera cuando haces lo que quieres con la gente que quieres. Soy Bania Macías y para mí el tiempo vale más que el dinero. Interbank. El tiempo vale más que el dinero.